Hay otros centros que también trabajan con los alumnos, el respeto y la inclusión de jóvenes con problemas o que son posibles objetivos de acoso escolar. El Instituto de Balsequillo en Gran Canaria lidera el programa europeo Respect, en el que participan centros educativos de seis países. Un grupo de alumnos va a viajar próximamente a Polonia. Son los embajadores de España en el proyecto europeo por la inclusión escolar y son del Instituto de Balsequillo en Gran Canaria. Estos diez alumnos de cuarto de la ESO preparan con su profesora la exposición de un trabajo de meses. Refugiados, inmigrantes que tienen problemas de integración, pues trabajamos para evitar esos aspectos. Muy bien, muy bien, sobre todo eso, la integración de todo el alumnado. Ese es el objetivo del proyecto Respect, el lidera España y en el que participan también Alemania, Grecia, Islandia, Finlandia y Polonia. En él trabajan durante todo el curso todos los alumnos. Por desgracia se está viendo mucho acoso y es más preocupante el que está latente que el que vemos, porque el que vemos podemos solucionarlo. Pero lo que no vemos, ¿qué? Entonces tenemos un grupo de alumnos mediadores que están formándose. Como culminación a ese trabajo, diez alumnos van a un país cada año a exponer las iniciativas por la inclusión. En marzo toca una semana en Polonia. Los chicos están nerviosos, pero saben qué tienen que hacer. Aprender a luchar contra el bullying y respetar otras culturas. Luego tenemos también un diseño de un decálogo para los hábitos objetivos. Voy a conocer a nuevas familias, a un hermano polaco, como ya nombramos antes, y no sé, me hace mucha ilusión. El año que viene el encuentro de todos los escolares europeos del proyecto será en Balsequillo. Entre todos lucharán por unas aulas sin discriminación.